Muy, muy contento de estar aquí con todos ustedes en una nueva transmisión desde su canal Dr. Karan Ochoca. Hoy con una propuesta diferente mis queridos amigos y amigas. Debo decir que los estoy acompañando pero desde el chat. Voy a optar por algunos videos y estarlos compartiendo y haciéndoles un pregrabado para evitar digamos cualquier situación donde el video no me vaya a funcionar. En algunos y en otros iremos en directo común y corriente mis queridos amigos. Pero eso sí, si me saludan, ahí les responden el chat porque estoy viéndolos. Bueno mis queridos amigos, soy Jorge Karan, el Dr. Karan Ochoca, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información Aplicada a la Educación, psicólogo apasionado que vive por y para los videojuegos, mi tesis doctoral sobre videojuegos, mi tesis de maestría sobre videojuegos, más de 35 años de investigación en videojuegos. Y hoy nos vamos con This Color 2, el demo, entre otras cosas y vamos a ver de qué va el juego. Ojo, es segunda entrega, la primera está bastante económica y esta ya no tarda en llegar, así que hay que aprovecharlo. El juego va a llegar en español, pero aquí pues vamos a trabajarlo. Se trata de un mundo en color que perdió el color. Y solo esa chica que ven ahí, 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 ahí al fondo, es la que nos puede salvar. Vamos a ver entonces, cómo va esta propuesta. Mira aquí el color. A ver, lo podemos mover con el mando. No tenemos movimiento, no, pero sí, porque es poinantismo, pinggan point. Ah, mirad tan interesante como se me ve. Algunas pueden hacer, a ver, esto inspeccionemos. Esto es, esto son unas gafas para ver. Oh, qué bonito concepto. No, no, sí, una, como olvido, no, sí, unas gafas. Ahí es el inventario. E intuitivo. E intuitivo, pero, a ver, sí. ¿Cómo cierro yo la maleta? Ya. Y ahora sí, acá miremos. Me gusta el movimiento, que lo hubiéramos podido hacer. Y, sin necesidad de este concepto, ¿no? Viewer, no. Bueno, no, 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 no. Vamos a mirar en el setup si uno puede Sí. Cambiar acá. Para el movimiento, Newer, vamos a ver. ahora sí nos podemos mover, ahora sí, interesante el concepto pero estamos acostumbrados a moverlo así con el mándex posible meditarlo los demás posibles, claramente radio posible con el mouse hay y y y aquí hay una carta, a ver y que pasa con la carta o con el azor o lo que sea que es eso? ah, ya la abrimos el azor carta con... oh dios vamos a abrir el inventario con él eso es para... para combinar esto listo, ya quedó combinado listo listo, ya quedó listo ahora si vamos acá ah, mira, mira, mira salimos acá, seleccionamos esto y empezamos a ver uy wow que interesante que querrá decir eso? vamos a ver no interesantísimo concepto, no? pero allá tenemos que activar el botón ah, tenemos un posible, ¿se acuerdan? a ver listo, ojito si, ahora se refiere como viene que sal? no 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 ¡Shh! ¡Shh! ¡Tin! 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 ¡Uy! Pensé que no iba a poder ¡Wow! ¡Uh! ¡Qué genial! ¿Qué? ¡Uy! ¡Wow! ¿Cómo así que trate otra vez? ¡Me perdí! ¡No puede ser! ¡Una! ¡Los! ¡Tres! Me ha fascinado el concepto pero aún no doy. ¿Qué debo hacer aquí para dictadelo? ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ahí debo volver! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Lo guardé! Y ahora debo unir este cable ¡Ajá! ¡Ahí! 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 y ya puedo ingresar wow, que genial me gusta ese estilo medio retro que tienen con las pantallas grandes prisma verde me gusta, me gusta mucho esa cosa es más, debo tener, claro, ya tengo en el inventario un prisma verde voy a entrar acá, oh, que genial pues realmente el juego te va atrapando inexorablemente inclaudicablemente te lleva, ¿no? te llena con la copia mire, aquí está el botón rojo ajá, está bonito llegamos acá de ahí aquí, claro, como está, hacen colores mira la cámara aquí con la verde para recorrer una hoja no va a ser fácil la cosa ¿será que ya tengo que irme? es posible, ¿no? porque lo que editamos acá, creo que ya lo hicimos a menos que aquí, miramos que se llegó acá con el pirna, pero no paré salgamos de acá y miramos a ver miremos otro poquito concepto bien curioso este a ver como lo rompemos la única sería con no, no sé vamos vamos mirando a ver si hay algo aquí que nos abre pista, ¿no? interesantes procesos, ¿no? nada oye, acá hay una cosa 1, 2, 3 y carajo 1, 2, 3, 7, 11, 5, 7, 5, 7, 7, 6 juego de puzzle es una historia intrigante mis amigos no es fácil pero a la vez te engancha por aquello de que sea un proceso digamos fundamentado en en una historia digamos de tipo thriller, ¿no? eso entonces evidentemente te va a hacer sentir como si no avanzamos todo estará perdido la cosa y nada necesariamente nos vamos a sentir muy 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 ligados con la historia pero bueno mis amigos creo que ay, aquí hay una cosa más un momentico mire jajaja a ver oh vamos acá es que uno va a abandonar uy wow wow no no muy 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 interesante mis amigos realmente me gustó bastante la propuesta me hace acordar su ambiente un poquito en la psicodelia de una serie clásica llamada los vengadores esa serie futuristas pero quedaban en los 60 y qué rica la ambientación de este juego que eso se jodente atrapado queda y esto que es solo la demo o eso que esto es solo la demo bueno mis queridos amigos soy Jorge Karan el doctor Karan Ocho K ya lo saben si este contenido les ha gustado no olviden suscribirse su poderoso like vamos que es gratis recuerden que en mi otra plataforma transmito juegos diferentes aquí siempre traigo lo mejor de la escena independiente juegos distintos todo el tiempo para que disfrutemos a tope mis amigos muchas gracias y en breve espero sorprenderlos con otro juego abrazo mi gente que lo pasen muy bien y no lo olviden con el doctor Karan Ocho K la vida es juego cuídense mucho mis amigos ya les bendiga doctor Karan todos los días doctor Karan en las noches doctor doctor Karan chao chao